Ha llegado un nuevo amanecer en la radio de Morelia, transformará tu vida, desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia inimaginable, es tiempo de despertar, hazlo aquí y ahora, es tiempo de despertar, bienvenidos al que cree, todo le es posible, comenzamos. Hola amigos, muy buenos días, muy buenos días tengan ustedes esta mañana, esto es tiempo de despertar, les saludamos con muchísimo gusto desde acá, desde el sur de la ciudad, en la capital del estado de Michoacán, en Morelia, la ciudad de las Canteras Rosas, y una ciudad mojada, hoy no llueve, pero no llovió ya, y los pronósticos dicen que el burro no rebuznó nunca, entonces seguro ya hoy no va a llover, El gallo canto ¿Cómo estás Felipe? Pastor, muy buenos días, pues muy contento, dándole gracias a Dios, pues porque ahora no está lloviendo y estamos, pues bien, bien tranquilos aquí en cabina y le damos gracias a Dios por ello, también gracias a Dios por usted que ya está en sintonía con nosotros y ya se despertó, pues levántese y prepare su cafecito y vamos a compartir la palabra de Dios. Así es, así es, ¿cómo estás Joaquín? Muy bendecido Pastor, muy buenos días, y agradeciéndole a Dios por su nueva misericordia, y gocemos en este clima tan bonito que está, porque está bonito. Así es, qué bonito es lo bonito. Ok, ¿cómo estás Maestro Rubén? Pastor, buenos días aquí, disfrutando una vez más de estar aquí en los micrófonos para compartir la palabra y gozarnos en ella. Así es, Dios mediante, estaremos durante esta hora compartiendo de la palabra de Dios, platicando, reflexionando, meditando, porque la Biblia nos previene, dice, no sean nada más oidores de la palabra, sino hacedores. O no, mi estimado Ram, ¿cómo estás? Así es Pastor, hay que dar testimonio y buen testimonio. Así es, no, 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 usted se va duro y al cuello. Sí, 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 sí. A los decían en el fútbol duro y a los tobillos, saquen la lengua, muérdelos. Piquete de ojo, patoblen la espinilla. Sí, era tremendo este, allá en el DF, ¿no? En el ex DF. Saludos a todos, pues, esta mañana, sobre todo a aquellos que cumplen años, felicidades a los que están celebrando algo. Dios les bendiga y le damos gracias a Dios por esa situación, gracias a Dios por sus vidas. Y a los que están pasando por alguna dificultad, también. Vamos a darle gracias a Dios por eso y porque decíamos el día de ayer, Dios cuando quita algo bueno es porque quiere darnos algo mejor. O sea, siempre que Dios le va a dar algo bueno, siempre vienen dos que tres pruebas por ahí. Porque decíamos el día de ayer o antier, la prueba de la fe es para que haya paciencia y esperanza. Sí, la fe se prueba, dice, y como el oro es probada. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener esperanza, sobresalga la esperanza y por tanto venga la paciencia y podamos tener la recompensa. Las promesas de Dios se obtienen por medio de la fe y de la paciencia. Así que vamos a encomendarnos a Dios en esta mañana. Padre bueno y maravilloso en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te damos gracias por este nuevo día. Gracias por la oportunidad de vida, Señor, que tú nos concedes en tu misericordia infinita. Te damos muchas gracias por ello, pero también te damos gracias por la salvación del alma. Gracias, Señor, por el perdón de nuestros pecados, Señor. Y en esta hora venimos a ti para pedir una bendición por las personas que nos están escuchando esta mañana, a los que nos van a escuchar más tarde, Señor. Pero también clamamos desde lo más profundo de nuestro corazón por aquellos que están pasando por prueba, por lucha o por tribulación, Señor. Sé propicio a ellos en esta mañana y a nosotros también y a través de esta palabra. Danos el consuelo, la fortaleza que cada uno necesitamos para seguir adelante, abriendo nuestro entendimiento. Danos sabiduría, revelándonos, Señor, por tu Espíritu Santo esta mañana y damos gracia delante de la gente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Así es. Gracias, gracias a Dios por su vida. Y tenemos unos teléfonos para que nos marquen. Claro que sí, Pastor. En cabina es el 3-24-44-66. Y para mensajes o WhatsApp, 44-33-25-05-68. Ahí están los teléfonos para que usted esté en contacto con nosotros en esta mañana. Bendiciones, felicidades. Hoy es, ¿qué? Treinta. Treinta de noviembre. ¡Guau! Sí, hoy es un día especial. Sí. Sí, porque el día de ayer ya pasó. Y el mañana ya está. No, 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 este es un día especial. Así es de que felicidades a todos los que nacieron en un treinta de noviembre. ¿Qué celebramos hoy? ¿Nada? ¿Nada especial? Fin de mes, Pastor. Fin de mes. Es más que suficiente. Y celebrar que ya van a empezar las posadas. No, y gracias a Dios que es viernes, óigame, cómo no, tenemos mucho que celebrar. Bendiciones a todos. Dios le bendiga a usted que nos está escuchando en esta mañana. Y vamos al capítulo quince del libro de los proverbios. Estamos estudiando acerca de la sabiduría, la sabiduría de Dios. Y qué mejor libro que el libro de los proverbios. Siempre nos va a ser de bendición. Y en esta mañana vamos a tomar este pasaje del capítulo quince, versículo veintidós. ¿Qué dice allí, mi estimado Ram? Dice, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo. Más en la multitud de consejeros se afirma. ¡Wow! Los pensamientos, las ideas, los deseos del corazón son frustrados donde no hay consejo. El primer consejo que nosotros debemos tomar es el consejo de Dios. Nunca se le olvida eso. Y muchas veces nosotros no tomamos el consejo de Dios y tomamos el consejo de la gente que no teme a Dios. Y eso está grave, tomar el consejo de la gente que no teme a Dios. Porque, ¿a dónde vamos a llegar con eso? A ningún lado. Vamos a estar frustrados, dice. Y una persona frustrada es una persona que... ¿Qué le pasa a una persona que está frustrada? Se va amargando. Se va amargando. Se va resintiendo. Nosotros le hablamos de resentimiento. Una persona resentida es una persona amargada al rato. ¿Sí? Una persona que no se perdona a él mismo y mucho menos perdona a los demás. ¿Sabe por qué? Porque no tomó consejo. Y aquí lo que tenemos que aprender esta mañana, lo que nos dice la palabra de Dios, dice, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Buscar consejo. Eso debe ser. Miren, usted no se vaya a la primera oportunidad. Siempre tome consejo. ¿Sí? Que le dicen algo y que tiene que hacer. Espérate. Una de las palabras claves es decir no. O decir espérame un ratito. Pero nunca se vaya a la primera. Porque cuando uno se deja ir a la primera, se equivoca muchas veces. Y ya no hay vuelta de hoja. ¿Sí? Ah, es que usted dijo que sí. Y apenas le dije, usted dijo, sí, estoy pensándolo. Le borran lo de estoy pensándolo. Y le dejan el sí nada más. Y ya me lo pasaron a perjudicar. O de latina, bruchatus est. Sí, usted ya quedó atorado ahí. Sí, no, no, no. Ya no se puede mover. Pero mire, cuando se trata, por ejemplo, de una decisión importante, lo van a operar. Le dice el doctor, fíjese que tenemos que operarlo. Y usted dice, sí, estoy de acuerdo, pero dame chance, ¿no? Y usted en esa chance que tiene, vaya y pide una segunda opinión. ¿Sí? Busque otra opinión. Porque le van a decir, este, no, sí, espérate. Algunos le van a decir, no, espérate tantito. O un trabajo, ¿no? Usted está, este, en su trabajo y anda buscando otro donde gane un poquito mejor. Y se encuentra en ese trabajo donde hay un... Y ustedes le dan ganas de decir, sí, me voy para allá. Pero, pues, piense, a lo mejor allí hay una persona, un amigo, un compadre, alguien que está trabajando en esa empresa. O que trabajó allí. Y, pues, dile, oye, ¿cómo qué tal? Como decir, no, hombre, el patrón es cosa seria. Mejor ni te cambies. Tome consejo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al ratito, cuando no tomamos consejo, pues, no vamos a estar lamentando. ¿Sí? Hay frustración. Entonces, tome consejo. El primer consejo que va a tomar es el consejo... De Dios. De Dios. Y el segundo consejo, de usted, de su corazón. Tiene paz en su corazón. ¿Sí? Hágalo. Si no hay paz en su corazón, si... Y no le da gloria a Dios lo que va a hacer, mire, mejor ni lo haga. No lo haga. ¿Sabe por qué? Porque va a tener problemas. Nosotros le hemos dicho así. Aquí lo hemos repetido muchas veces. Cuando usted va a tomar un consejo, lo primero que debe pensar es... ¿Esto me da paz a mí? ¿Estoy en paz? ¿Me siento tranquilo? ¿O me da cosas? Dices... Oh, quién sabe. No me da... Dice... No me da buena... Buena espina. Buena espina, sí, sí. Como si hubiera espinas, hubiera buena y mala. Pero dice... No me da buena espina. Sí. O es mala leche. Sí, sí, sí. Entonces, allí usted debe pensar, luego, luego. Sí, sí. Y el segundo punto es... Hasta aquí ya es cristiano. Sí. Es decir, ¿esto glorifica a Dios? ¿Esto va a ser para bien? ¿O me estoy cambiando de trabajo? Y ahora el trabajo me... Tengo que estar el domingo. Ya no voy a ir a la iglesia. Sí. Y luego decir... Y también el jueves. Ya no voy a poder ir a la iglesia ningún día. Sí. Entonces, vea esas situaciones. O el trabajo le absorbe tanto que usted olvidó a su familia. No, no, no. Tiene que valorar eso. ¿Otro consejo de quién debe recibir? Consejo de quién. ¿De quién? Pues de gente que conoce de Dios. Conoce de Dios. Gente temerosa de Dios. Que tiene sabiduría. No le voy a pedir consejo a un... Un chavillo. Oye, ¿qué onda con eso? No, 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 no. O sea, hay jóvenes que son muy sensatos. Pero lo normal es que vaya usted con gente sabia, ¿sí? Pero antes de eso, yo creo que la gente sabia es la que está en su casa. Su esposa. Su esposo. Sí. Antes de tomar la decisión, coméntelo con su esposo o con su esposa. Porque si no, después... No, se la va a acabar. Sí, 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 sí. ¿Por qué no me dijiste? Es que mi amor, yo pensé que... No, no ande pensando. Sí, sí. Le va a decir ella, ¿no? Pero... O él. Sí, tú no pienses. No, tú... Ah, ¿verdad? Entonces, tenemos que pedir consejo. Porque dice la segunda parte de este versículo, ¿qué dice? Más en la multitud de consejeros se afirman. Dice, en la multitud de consejeros está... La victoria. La victoria. Sí. En la multitud de consejeros está la sabiduría. Vean tres cosas importantes. Son tres proverbios diferentes. Sí, son tres proverbios diferentes. En la multitud de consejeros está la victoria. En la multitud de consejeros está la sabiduría. Y en la multitud de consejeros, ¿qué dice aquí? Se afirman. Se afirman. Se afirman los pensamientos del hombre. Las ideas. Sí. Los deseos del corazón. Sí. Pero necesitamos afirmarnos. Necesitamos estar seguros. Por eso es importante entender que este consejo que nos da el libro de proverbios es muy, pero muy bueno. Bueno, versículo 23. Vamos. Continuemos ahí en el versículo. Trump dice, el hombre se alegra con la respuesta de su boca. Y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Dice, el hombre se alegra con la respuesta de su boca. Tenemos que estar seguros de lo que estamos hablando, ¿sí? Y de hablar cosas buenas, ¿sí? Si no va a hablar bien, mejor no hable. Sí, sí, sí. Si no va a decir cosas buenas de las demás personas, mejor no hable. ¿Qué es lo que le está diciendo? Mire, el chisme es el platillo favorito de muchos mexicanos en todo el mundo, ¿no? No sean nada más los mexicanos. En todos lados son igual de comunicativos, para que no se haga tan feo. Somos muy comunicativos. Sobre todo las señoras. Bueno, vamos. Yo creo que al parejo, pues. Pero eso es clásico, ¿no? Sí. ¿O qué opinas, mi estimado? ¿Están ustedes ahora muy calmados? Sin palabras. A mí me ha tocado conocer hombres que se las matan a las mujeres, pero... ¿Sabes qué? Dice Felipe, todo lo que hables puede ser usado en tu contra. Así es de que más vale aquí no hablar, ¿verdad? No, tiene razón. Tiene razón, tiene razón, porque el salmista, digo aquí, el que escribe el proverbio, este, dice, el hombre se alegra con la respuesta de su boca, ¿sí? Y la palabra a su tiempo. ¿Cuán buena es? Diga las cosas a tiempo también, ¿sí? No fuera de tiempo. Te lo dije. No, se siente horrible cuando dicen, te lo dije. O sea, pues no lo dijo, lo pensó a lo mejor, pero no le dijo nada, a lo mejor le hubiera puesto atención. Pero cuando ya es fuera de tiempo, la palabra no es edificante. Necesitamos tener, este, buenas palabras. Ser gente de pensamientos firmes y claros. La palabra de Dios nos está diciendo, no anden en cosas que no. No se metan en camisa de once varas, es lo que decían en mi rancho. ¿Sí? ¿Por qué? Porque después vas a tener problemas. Más vale que digan, aquí quedó, ¿sí? Y aquí corrió, que aquí quedó, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos que ser calladitos. No dice la palabra de Dios. También así, aquí dicen, por ver, calladito te ves más bonito. Bueno, eso dice primero. Exacto. Sí. Tenemos que medir y cuidar nuestras palabras. Porque muchas veces soltamos palabras que no, 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 una, no vienen al caso. Dos, no nos consta. Y tres, perjudicamos a las personas. Las palabras no regresan a la boca. Una vez que uno las declara, puede hacer daño. Y a veces es peligroso porque afirmamos, como bien dice usted, pastor, y a veces uno le pregunta a esa persona, ¿tú estuviste presente? No, es que me dijeron. Pero ya lo dan como una verdad. Por hecho, sí. Y entonces, sin tener fundamento, empiezan a levantar mal testimonio de otra persona. Sí, es que, es que allí es donde los falsos, los errores, este, se, se cometen con mucha facilidad. Porque la lengua no tiene hueso. Sí. Y entonces la lengua se mueve para allá y para acá. Se mueve para allá y para acá muy rápido, ¿sí? Y hay gente que tiene, es, 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 la lengua más veloz del oeste. Sí, 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 sí. No, y destruye. Destruye. Le llaman lengua de áspit, de víbora. Sí. Entonces, venenosa. Sí. Entonces, es que tenemos que tener cuidado. Por eso dice la palabra de Dios en este versículo 23, dice, el hombre se alera con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Tenemos que hablar cuando nos toque hablar. Y cuando no, cállese, ¿sí? Nos vemos más bonitos calladitos. No tenemos por qué estar, este, criticando. Aunque dicen que la crítica es buena. Yo, yo también digo, sí, sí, es buena la crítica. Y alguien dice, es que hay crítica constructiva y crítica destructiva. Toda es crítica y ya por ser crítica no está muy bien, pero bueno, a todo le podemos sacar algo bueno, ¿sí? Sí, la crítica mala nos va a ayudar para que no, sí, por algo, por algo se habla mal, ¿sí? Entonces, algo nos va a ayudar. Y la buena, también. O sea, no es que vamos a desechar las palabras, tenemos que oír lo que se dice. Pero también por las palabras se identifica la personalidad de un individuo. O sea, en su forma de hablar se forma un juicio respecto a aquella persona. Claro, claro que sí. Las palabras son el resultado de los pensamientos. No se le olvide eso. Pensamiento y luego viene palabra y después las acciones. Voy a una pausa y regreso. No le cambie. Dios le bendice. Volvemos. Fuente de vida, impactando al mundo con el amor de Dios. Una iglesia diferente, para gente diferente. Ven, acompáñanos a nuestras reuniones. Estamos ubicados en Calza de la Vuelta, 2273, jueves, 6 de la tarde y domingo, 10 de la mañana, 12 del día y 6 de la tarde. Lo mejor está por venir. Fuente de vida. Ya es tiempo de despertar. Hazlo con los otros. Continuamos. Continuamos, queridos amigos. Muy buenos días. Gracias a Dios por sus vidas. Qué bueno que nos están escuchando esta mañana. Que usted ya se despertó. Que usted está bien de salud. Si está un poquito enfermito, oremos por ello. Porque para Dios no hay nada imposible. Saludos a Héctor Hernández. Dice, ya me desperté. Lo extrañamos allí en iglesia. Sí, sí, sí. Ayer no le vi por ahí. Dios les bendiga a todos, a todos. Y esperemos que nos acompañe en este próximo domingo. Tendremos nuestra reunión, 10, 12 del día y 6 de la tarde. Tres, tres reuniones. La primera es de enseñanza bíblica. La segunda son, este, servicios ocultos que tenemos, este, el culto a las 12 y a las 6 de la tarde. Para alabar, para adorar a Dios. Para darle gracias por sus bendiciones. Saludos también a mi amigo Armando Piña Hernández. A Ramiro Núñez. Gracias a Dios por su vida. Guadalupe Damián. Bendiciones. Este, allá, Chavita de Galaxia, que nos decía ayer. Este, salúdeme a la señora. Salud, Gaitán, Gaitán. Ahí está el saludo. Bendiciones también para Susana Villicaña. Este, para quien más, Mauricio Sánchez, que nos escuchan allá en Ciudad Hidalgo. Bendiciones. Gracias a Dios por sus vidas. También, este, un saludo para Rodrigo Caballero. Bendiciones. Daisy, gracias, gracias. Dice, esta palabra es para mí. Dice, la palabra es para todos, ¿eh? Lo que pasa es que muchas veces no nos la aplicamos. ¿A quién más saludamos? Sí, vamos a saludar a la señora Cano, salud Cano, que está pidiendo por Eréndina Fraga. Vamos a estar orando por ahí. También vamos a estar orando por don Alfonso Martínez, que está por ahí. Nos están escuchando allá en el hospital de Charo. También a Jerónimo y Maribel Garduño. Ellos también están por ahí escuchándonos. Y bueno, a través de este tiempo, Pastor, nos decían ayer, están compartiendo el mensaje ahí. No, es que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y cuando Dios quita algo bueno, es porque te quiere dar algo mejor. Nunca se le olvide eso. O sea, su esperanza está en Cristo Jesús. Y Cristo es la esperanza de gloria. O sea, es la esperanza de vida. O sea, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. O sea, no se desanime, mi estimado Jerónimo. Dios es bueno y al que cree, todo es posible. Pero necesitamos creer. Eso es lo único. Nada más necesitamos nuestra fe. Saludos para aquí el maestro. Hay saludos para Ana Yuritzi Aguilar Gutiérrez, que nos está escuchando. Ya se está preparando a su niño para llevarlo a la escuela. Y también para la familia Córdoba Zamora. Y la familia Arias Córdoba, que nos están escuchando allá en la tenencia Morelos. Dios los bendiga a todos. Señor también Chacón, Rogelio Chacón, que nos está escuchando día con día. Así es. ¿A quién más? Yo quiero saludar a los veladores. A los veladores. A los veladores. Ya ve que ahorita es el cambio de turno. Entonces, hay gente que nos escucha. Y les mandamos muchos saludos. Los veladuermes, decían. Bueno, ok. Dios los bendiga a todos ellos. Gracias, gracias por estar en contacto con nosotros. Dios es bueno. Recuerda eso, nunca se le olvide la bondad de Dios. Y estamos en el libro de los proverbios, en el capítulo 15. Y vamos al versículo. ¿Qué número nos toca, Ram? ¿Qué número, Ram? El 24 dice, El camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol abajo. Ok. El camino de la vida es hacia arriba. Sí. Es para más. Mire, en la vida usted, o sube o baja. No hay término medio. ¿Sí? Y una de las cosas que no tenemos como conducta en nuestra nación, en nuestro país, es que somos muy para dejarlo para mañana. Lo dejamos para mañana. Hay que decidan otros. Por andar decidiendo otros, ya ve cómo estamos. Sí. Entonces, este... Tenemos que pensar siempre en ir hacia arriba. ¿Qué cuesta? Sí, cuesta. Por eso es cuesta arriba. Sí. Y para arriba siempre, siempre está más difícil, ¿no? Hay fatiga, hay esfuerzo extra. Sí. Y para abajo, como quiera, hasta rodando se llega. Sí, pero para arriba cuesta. Yo recuerdo que allá, este... Ahí por la sierra, por donde... Este... Por... Nos llevaban de vez en cuando, cada mes, una vez al mes, nos llevaban para la sierra, a todos. Y íbamos por allá y... Y los que estaban gorditos... No, hombre, ya casi. Había que remolcarlos. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque cuesta. Se necesita condición. Condición física. Pero más que la condición física, se necesita... Estrategia. Estrategia. Pensar. Se necesita el pensamiento. Se necesita, este... Buscar la manera. Echarle ganas. ¿Sí? Necesitamos pensar positivamente. El problema, le decía yo, de nuestra nación, es que somos pesimistas. Por idiosincrasia. ¡Ahí se va! ¿Sí o no? Sí. ¿Qué más? Ahí están los resultados. Sí, ahí están los resultados. Ahí se va. ¿Sí? Y no solamente ese. Mañana lo hacemos. ¡Ay, cómo salga! ¿Cómo... Tengo como que... Trabajo y... Porque hacen como... Como que me pagan. Y por cierto, dice el periódico que... Que este... Maestro dice que... Aquí que desconocen las deudas con los maestros. Eso dice el periódico. Yo no sé nada. Y dos años. Dos años. El ayuno. Y oración. Pues es que si hubiera habido oración, ya le hubieran... Ya había cambiado la cosa. Ya la cosa hubiera cambiado. Sí. Entonces, dice... El camino de la vida es hacia arriba. Siempre debemos pensar en algo positivo. Siempre. Para tener éxito, yo creo... Perdón, pastor. Yo creo que para tener éxito necesitamos mirar las cosas de una manera positiva. Porque si siempre estamos en lo negativo y viendo las circunstancias que hoy estamos viendo como país, yo creo que nos iríamos hacia abajo. Siempre nos estaríamos acabados ya. Sí, sí, es cierto. Es cierto. Cuando la mirada es pesimista, ya está duele la cabeza nuestra. Sí, sí, sí. Está viendo todo. Y por eso yo le decía el día de ayer, no se junte con los pesimistas. Huya de esa gente. Porque lo van a hacer igual. Y al ratito usted va a estar igual de amargado o de amargada. Y nada más con pura queja avanza. ¡Ay, cómo molesta eso, no! Y se quejan de todo. Y si usted es una persona de esas, cambie por favor. Es el tiempo justo de cambiar. ¿Cómo va a cambiar? Cambiando su corazón. ¿Y quién lo va a cambiar? Solamente Dios. Pero usted tiene que pedirle a Dios, sí. Reconocerle en su vida. Reconocer la importancia que Dios tiene en la vida de usted. Reconozca a Dios. Le decimos, ¿no? Reconócelo a Dios en todos tus caminos. Y Él le enderezará tus veredas. Él le va a enderezar. Le va a sacar de esas torceduras, de esas quejabanzas. De ese pesimismo, de esa depresión. Usted está en la depre. Es el resultado de que no mirar hacia arriba. Dice, no mirando las cosas de abajo, sino que... Las de arriba, donde está Dios. Donde está Dios. Sí. Y dice, y dijo San Pablo, y me extiendo hacia adelante. O sea, no, yo no, no, no me detengo. Yo voy, le voy echando ganas. No importa. Sí. No, que ya lo haya logrado. Dice, no, 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 no lo he logrado todavía. Porque estoy buscando... Me esfuerzo. Me esfuerzo, dice. Estoy buscando agarrarme de aquel que me tomó a mí. Sí. ¿Quién? Cristo. Cristo. ¿Quién te salcó a ti de lodo? Cristo. Agárrese de allí, porque entonces... ¿De quién? De Cristo. De Dios. ¿Sí? Pero tenemos que tener esa actitud. Es una actitud diferente. Dijo, este... Caleb. No, hombre. Dice... Le dijo, Josué. Oye, Caleb, ¿cómo que quieres ir a pelear? Si ya tienes 85 años. Dijo, ¿y cuál es el problema? Me siento como de 40, mira. Así que, dame chance nada más. Dime sí y voy. Y le dice, ¿y por qué quieres ir? ¿Y es que quiero dormir en King's Eyes? Y por eso se fue. Se fue a luchar contra quién? Los gigantes. Los gigantes. Se llamaban los anaseos. Y dice la Biblia, no sé, 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 no sé. Es una historia que me estoy inventando, ¿eh? Que fue y luchó y venció a los anaseos. Eran gigantes, tenían camas gigantes. Sí. Por eso que eres, ya. Dice, sí, sí, entonces, los acabó y se quedó con todo. Pero a los 85 años, cuando ya a los 85 años ya la mayoría ya quiere entregarle equipo. No, espérese, se va el segundo tiempo, van los tiempos extras, sí, 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 no, no, no se desanime. Y viendo esto, pastor, nos podemos dar cuenta de que él conocía. Él estaba mirando hacia las promesas que Dios le había dado. Porque ya Dios le había dado, le había entregado esa tierra. Ahora, Dios, ¿qué nos ha entregado? ¿Qué te ha entregado? ¿Qué le ha entregado a usted que nos está escuchando esta mañana? Y no ha hecho nada. ¿Por qué? Porque no hemos levantado la cabeza para ver que ahí está lo que Dios prometió. Pero no lo conocemos porque a veces no escudriñamos la Escritura. Porque no sabemos las promesas de la Palabra de Dios para nosotros. Yo por eso le decía, búsquese una Biblia de promesas. Esas ya están hasta subrayadas o están en rojo, sombreadas, no sé, no me acuerdo cómo están. Pero ya tienen una señal allí. Y las chorrocientas promesas que hay en la Biblia le van a ser útiles a usted. Pero debe conocerlas. Porque si usted no sabe que usted es parte del testamento, pues nunca va a disfrutar de la herencia. Pero si usted sabe, usted lo va a lograr. Y eso es de todos los días. Todos los días, levántese con esa actitud. Sí, Señor, sí se puede. Dijo San Pablo, ¿todo lo puedo? Cristo que me fortalece. Y no que sea Superman, no puedo atravesar paredes. No, no tampoco, no se ponga a atravesar paredes, se va a chatar la nariz. Sí, 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 no es todo lo puedo, de ese todo lo puedo. Es de sé vivir. ¿Qué dijo? En la escasez y en la abundancia. He aprendido. A tener contentamiento. Estar contento, a estar alegre. Cualquiera que sea la situación. Yo he aprendido. No sabía, pero aprendí. Amigos, usted y yo también tenemos que aprender así. Sí, la verdad es que no nacimos en cuna de oro. Cuna de oro. No, hemos aprendido. Y en el caminar hemos sufrido. No, yo no le estoy diciendo que no va a sufrir. Dice, tú pues, como buen soldado. Sufre penalidades. Le dijo, sufre, para que sufra la canalla. Sí, no, se necesita sufrir. No, no, que ya quieren todo hecho y... Express. No, 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 no. Como dicen, ya tienen todo digerido, todo hecho a la boca, ¿no? Ya lo quieren, sí. Peladito y a la boca. Peladito y a la boca, sí. No, 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 no es así. Hay que trabajar mucho de lo que nosotros podemos... Por eso dice, hacia arriba. Chambearle. Levántese. Allí acostado no le va a llegar, hombre, la bendición. Necesita trabajar. Sí. Aunque eso es este... Dice el negrito del batey. El trabajo le hizo Dios como castigo. Pues sí, pero pues ya nos tocó. Sí. Y aprietes el cinturón porque... Dice, ¿y cómo dijiste? Y dale vuelta al reloj. ¿Cómo? Atrás de su reloj 30 años. Porque viene, viene en tiempos difíciles. ¿Sí? No, 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 no. ¿Quién no le pagan, maestro, dos años? Dos años. No, no lo pagan. Seis. No se crean. Retiro la profecía. Yo sé que... En este próximo año vienen buenas noticias. Por lo menos la palabra de Dios nos lleva a eso, profesor, a entender. Que si nosotros nos forjamos la idea que nos marca Dios a través de la palabra vamos a tener éxito. ¿Sí? Y en eso, o sea, no se puede quedar usted, en este caso el profesor, anclado en eso. Pues ya nos pagaron y ya dicen que ya nos van a pagar porque ya se olvidaron de esto. No, yo tengo que confiar en Dios y decirle, Señor, ayúdame para que venga esto. Y puede que a nadie le paguen, pero a usted sí le van a pagar. Puesto los ojos en Jesús. Dice, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diesta del trono. Corramos, pues, con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¡Wow! Dios les bendiga. Voy a una pausa y regreso. Fuente de vida impactando al mundo con el amor de Dios. Una iglesia diferente para gente diferente. Ven, acompáñanos a nuestras reuniones. Estamos ubicados en Calza de la Huerta, dos mil doscientos setenta y tres, jueves, seis de la tarde y domingo, diez de la mañana, doce del día y seis de la tarde. Lo mejor está por venir. Fuente de vida. Ya es tiempo de despertar. Hazlo con nosotros. Continuamos. Continuamos, continuamos. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Mi estimado Freddy, llegando, este, ya, para la bendición. Nadie. Lo dejaron fuera, ya, acá en el frío. En el frío. ¿Qué dices, profesor? Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, bien. Muy, muy bien. Gracias. Muy imponente. Está riendo. No me hagan ni hablar. No, madre. No se llegó. Está riendo este muchacho. Ahora sí me castigaron. Bueno, ya, eh, por no llegar temprano. No, por no tocar. Entonces, al que toca se le abrirá. Pedir y se os dará. Buscad y hallaréis. Tocad y se os abrirá. ¿Y a quién saludamos, Felipe? Sí, pastor, vamos a saludar a las personas que nos estuvieron visitando ayer en Fuente de Vida, como fue Elia Marta Ortiz, de Fontana, California, también a Samuel y Eustelio López, de Copándaro, también a Guillermina López y a Josefina López, de Ades San Sebastián. Sí, también vamos a saludar a Andy Panda, que está cumpliendo años. Felicidades, el Andy Panda. Y también vamos a saludar al pastor Elías, que está cumpliendo. No, 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 no. No exageres tampoco, no exageres. O sea, a lo mejor saludamos a mi amigo, el negro José, digo, ¿cómo se llama? El negro Rubén, Rubén. Sí, Rubén Mesa, que está por ahí escuchándonos esta mañana y dice, sí, aquí tenemos un lugarcito en la mesa, aquí, en la mesa redonda para que se venga, ¿verdad? Sí, claro. Sí, y a platicar aquí, ese muchacho también, que tiene la misma temporada que el señor nos alcanzó a mí, lo alcanzó a él también. Así es de que, este, es medio de la secreta, pero nada que ver. Sí, pero es un lugar apartado en el reino. En el reino, claro que sí. Dios les bendiga a todos ustedes, mis amigos de allá del Mercado de Abastos, gracias por sintonizarnos. ¿Tiene saludos para alguien? Bueno, saludamos a todas las personas que nos van escuchando en el servicio público, en la combi, en el taxi, en el transporte, ¿cómo se llama? El urbano. El urbano, sí. Dios les bendiga por ahí a Alex García y Ángel Sotero. Ok, gracias, gracias a Dios, a todos los que dicen, no, no, saluda pues a los de Capula, no sé cómo se llaman los camiones que vienen de Capula para acá, pero, este, pues ya son, Capula parece una colonia de Morelia también, ya. Sí, sí. O sea, Paloma Azul, también, de la tenencia Morelos. Ajá, mire, Paloma Azul, pensé que era una copa de tequila, ¿no? ¿Así se llama? Sí. Bueno, ok. Yo no he visto palomas azules más que los camiones. Ajá, ajá, ajá. Si les he visto pintados. Que ya te quedes caro, eh. Y sí, sí, les he platicado, no, que, este, pues, pues, no, no somos tan aficionados si no nos hubieran pegado, este, el 20 ahí, pero resulta que compramos unos canarios de un precioso color. Y me dice mi esposa Y cantaban ahí Te prometo que cantaban ahí Dice Y luego Sandy también dice No, si era cierto Dije, dos mujeres Pero en fin, pues resulta que los canarios Se volvieron hurracas negras Se decoloraron Se decoloraron Los dejaron fuera y se lloró Lloviendo No, no, no Si hay azules Si hay azules Los pollitos que pintan No, no, no No exageres ya tampoco Vamos a la palabra de Dios mejor El versículo ¿Dónde nos quedamos? El 5 Dice El Señor asolará la casa de los soberbios Pero afirmará la heredad de la viuda Wow Mire, una vez más Dios habla claro Dice Que Él asolará La casa De los soberbios O sea que Como si algo faltara El último clavo Del Del cajón ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque dice Deseamos el día de ayer Antes del quebrantamiento Es la soberbia Y la gente que se pone tan soberbia Tan pagada de sí misma Está acabando su propia tumba No tenga ninguna duda De que la persona Que actúa con soberbia O con altivez O con orgullo Está acabando su propia desgracia Sí Y dice Antes del quebrantamiento Es la soberbia Y antes de la caída La altivez de espíritu Y dice Mejor es humillar El espíritu Con los humildes O sea Y en este versículo Que acabamos de leer Dice que Dios Asolará ¿Qué quiere decir asolar? O allá en el rancho grande Que decía asolar Asolar Acabar Acabar Sí Eso es asolar Es cortar todo No, no, no Llegó aquí Y acabaron con todo Sí Y dice Que Dios Asolará ¿A quién? La casa de los soberbios La casa de los soberbios Tu negocio Se acabará No, no, no O sea De pronto Vas para abajo ¿Por qué? Porque andabas con una soberbia Que no podías con ella Sí Y además Este Insultando Además de que insultas a la gente Insultas a Dios Porque Todo buena Toda buena dádiva Y todo don perfecto ¿Provienen de dónde? Del Padre De Dios El Padre de las luces De Dios Nada de lo que tenemos Es nuestro No, no, no Uno Orgullosamente Soberbiamente Soberbiamente Dice uno Mi casa Mis hijos Mi carro Sí Su esposa Sí Entonces Mi residencia Mi residencia Sí Mi partido Mi lo que sea Ya está partido Y si no Y si no Falta que se lo Se la ¿Qué decías? Que Dios siempre nos avisa Él manda los mensajes Para que nosotros Cambiemos nuestro comportamiento Entendamos que Él es el que Tiene el control De todas las cosas Él es el que gobierna Por sobre todas las cosas Y hay un ejemplo Muy claro En el libro de Daniel Pastor De un rey Llamado Nabucodonosor Sí Que dice la escritura Que Dios le mandó Un mensaje Muy claro Con Daniel Y ese mensaje Era que El reino De Nabucodonosor Le iba a ser quitado Por la soberbia Que había en él Porque él se Se había sentido Pues era un rey Poderoso Dominaba la tierra En ese entonces Completamente Todos los reinos Estaban bajo su dominio Pero llegó el momento En que su soberbia Fue tan grande Que Dios Le quitó el reino Temporalmente Después se lo restituyó Pero dijo Hasta que él Reconociera Que el Dios Altísimo Es el que gobierna Por sobre todos Los hombres Sí Ese rey Usted sabe Por si no lo ha leído Se lo comentamos Este Se volvió Un animal Un animal Sí Andaba a andar Comiendo pasto Anduvo entre las bestias Entre las bestias Le crecieron las uñas Y todo Porque Dios Humilla Ese es humillar No es No es No es No es el humilde Sino la humillación Es otra cosa La humillación Ya no es Lo mismo que la humildad ¿Sí? Y el que El que es humillado Es el que es Este ¿Cómo diré? ¿Cómo se lo Se lo presento? Es aquella persona Que ha caído En desgracia Así de fácil Una persona Humillada Es una persona En desgracia No tiene la bendición De Dios Deje de eso Deje de eso Tiene la burla De todos sus enemigos Eso es Eso es lo grave ¿Por qué? Porque ya No solamente No es bendecido Sino va más allá O sea Yo le decía Tenga cuidado Tenga usted cuidado ¿Por qué? Porque Lo que estamos aprendiendo Aquí Dijimos hoy Es sabiduría Son consejos De parte de Dios Si usted Se le está subiendo La espuma A su chocolate Bájele tantito O muchito Sí Bájele un poco ¿Por qué? Si no me lo van a bajar Ah Es que A mí no me puedan decir Nada Es así Y Y menos Quien no me conoce No Yo no lo conozco Ni le conozco a usted Querida Amiga No No Pero Dios Si le conoce Y él sabe Donde le duele Y donde le va a pegar Donde le duele En las finanzas La mayoría De las veces El soberbio Pum Le dan en las finanzas Lo abaten ¿Y qué es abatir? Tirar Tíralo Tumbarlo Hasta El caballo Dice usted Para la humillación Sí Entonces O somos humildes Y reconocemos Quien es el que Quien es que gobierna Quien es Dios Sobre nuestras vidas O O vamos a pagar El precio Por eso Cuando Cuando yo Escucho Este Los discursos De la gente Y digo Ay Dios Ten misericordia De nosotros ¿Por qué? Porque seguro Que viene Sigue el abatimiento No lo malo El abatimiento Y dijo Dijo este David El rey David Salmo 42 Versículo 5 Dice ¿Por qué te abates Oh alma mía? ¿Por qué te abates? ¿Por qué? Dice ¿Por qué te turbas Dentro de mí? Abatir es Te has tirado en el suelo Estás en la depre ¿Sí? ¿Sí? Ya estás en depresión Y dice Ahora ¿Por qué te turbas? La turbación Es miedo ¿Sí? ¿Por qué te turbas Dentro de mí? Alma mía O sea Yo soy El que estoy Lastimado O sea No es otra persona No es otra persona Soy yo mismo Y cuando esto sucede No Pues ya se nos vinieron abajo Todas las defensas ¿Sí? ¿Por qué se abate Su salud? Porque no tiene defensas Para esa Para ese bicho Para esa Para esa bacteria ¿Por qué se abate Su salud? Porque Se expone Se arriesga Hace cosas Que no debería ser Se ha excedido A mí no me va a pasar Nunca eso Uf Uf No, 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 no Señor Ten misericordia ¿No? Porque cuando alguien Empieza a decir eso A mí no me pasa eso Y ni me va a pasar Yo soy Y siempre he sido Y así seré No, hombre Y aquí tengo Todo el dinero del mundo Pregúntele a Mis amigos estos Que se pedían Sinépolis No, no, no Pero Amigo Con todo el dinero del mundo Los mejores médicos Y se murió Me dice Pastor ¿Puedes orar por mí? Con todo gusto Vamos a orar por Oramos por él Y Dios hizo un milagro Pero Pudo más Sí Pues a lo mejor No la soberbia Sino el Este El sentirse Fuerte Sí Lo que te Lo que te causa El dinero Lo que te causa La posición Como dicen Los tres Los tres problemas Grandes del hombre Son las F's La fama Sí La fortuna La fortuna Y Las faldas Tenga mucho cuidado Sí Entonces Queridos amigos Dios está hablando Claramente de nuestras vidas Tenemos que ser agradecidos Con él Padre te damos gracias Esta mañana Por esta palabra Que sé que es para algunos de nosotros En particular Por eso te pedimos perdón Y te pedimos misericordia Bendícenos a todos En el nombre de Cristo Jesús Te lo pedimos Amén Y amén Bendiciones hasta mañana Nos vamos maestro Bendiciones Excelente día Nos vamos Dios les bendiga Dios les bendice Nos vamos Joaquín Que tengan bonito día Dios los bendiga Recuerden que Dios es bueno Y que al que cree Todo le es posible Sonría La vida es bella En Cristo Jesús Y si ustedes Sienten en su corazón El deseo de apoyar Este ministerio Hágalo Tenemos un número de cuenta Para seguir adelante Estar todos los días Aquí Nos cuesta Y es quincena Hay que pagar Así es de que Nuestros números de cuenta Siempre estar en Banamex 542 40 115 Banamex 542 40 115 Y en HSBC 404 524 18 82 Sea feliz Sonría La vida es bella En Cristo Jesús Hasta mañana Por hoy Es tiempo De hacer una reflexión Y creer más Para que todo Se nos haga posible Es tiempo De despertar Por ahora Damos fin a nuestro espacio Pero regresaremos En nuestra próxima emisión Espérala Es tiempo De despertar Un saludo De despertar